Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Como ya sabéis, mi nombre es Antel, soy médico, entrenador personal y tengo Instagram y Youtube para hacer un poco de divulgación científica y hoy vengo a hablaros de uno de los temas que, pues, a todos alguna vez nos han preguntado o incluso nos hemos preguntado a nosotros mismos, ¿vale? Y es sobre cuál es el mejor protocolo para perder grasa, que nos dice la ciencia sobre ello. Y es que este tema se ha hablado en el último número de la revista Nazis, ¿vale? Y la verdad es que es un tema, pues, como digo, de polémica, de importancia y quiero, pues, daros mi opinión, mi opinión sincera y, bueno, y como siempre pasa en mi vida, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué dicen los estudios? Los estudios nos dicen que cuando las, cuando el déficit calórico y la cantidad de proteína están igualada y comparamos dos protocolos, la pérdida de grasa a largo plazo es la misma. Por tanto, lo crucial no es si haces una dieta cetogénica, si haces una dieta flexible, si haces... No. Lo crucial es déficit calórico y cantidad de proteína adecuada. Esos son los dos pilares. A partir de estos dos pilares, chicos, hay que encontrar ese protocolo que nos garantice la adherencia máxima. Porque recordemos que uno de los factores claves y que a veces nos olvidamos es la adherencia. Es decir, ¿esa persona podrá seguir ese protocolo o no lo podrá seguir? Porque por muy perfecto que sea un protocolo y por muy mágico que sea, si la persona no lo puede seguir, pues no va a conseguir sus objetivos. ¿Y qué queremos? ¿Perfección o progreso? Yo lo tengo muy claro. Yo quiero progreso. Dicho esto, ¿cuál es uno de los problemas? Que decir esto, dar herramientas y decir... Bueno, antes cuando me preguntan ¿cuál es la mejor dieta para perder grasa? Pues yo diré déficit calórico y una cantidad de proteína adecuada. Esto no vende. ¿Qué queréis? ¿Queréis que os cuente que he hecho un protocolo concreto, que tengo la píldora mágica, ¿vale? Para que pierdas más peso, te sientas mejor, no tengas hambre, rindas más, seas más feliz, todo esto. ¿Y la realidad cuál es? Que no la tengo. Que tengo herramientas que te pueden ayudar a estas cosas, pero que estas herramientas las tendré que adaptar a ti. Pero no tengo la píldora mágica. Pero claro, decir esto no vende. A los años 70 se popularizaron las dietas low fat y empezaron a salir todos los productos light, sin grasa. ¿Qué vimos? Que obviamente no era lo más eficiente. Ahora, si no haces dieta cetogénica y no haces ayuno y no haces dieta flexible, pues no lo estás haciendo bien. ¿Cuál es la realidad? Pues ni una cosa ni la otra, chicos. Que el tema es necesitamos de cidicalórico y necesitamos una cantidad de proteínas determinada. ¿De la forma que lo consigamos eso? Pues dependerá de la persona, dependerá del contexto. Cuando hablamos de contexto y de individualización, no es nuestra salida para no dar un protocolo concreto. No es una salida, no es una excusa, no, es la realidad. Contexto y individualización. Y ahora voy a hablar de eso, ¿vale? Voy a hablar de dos contextos distintos donde el mismo protocolo podría ser efectivo y en otro protocolo no, y en otro contexto no. Por ejemplo, una chica que me contrata a mí para ayudarle con su nutrición, está a dos semanas de competir en powerlifting, tiene que dar un peso concreto para su categoría y está muy pasada de peso. Y tengo que buscar un protocolo que le haga perder peso rápido, ¿vale? Y ella me ha dicho que está dispuesta a sacrificar algo de rendimiento deportivo, pero que prefiere entrar en esa categoría de peso que no un protocolo que le garantice el máximo rendimiento posible y que esté más alta de peso, ¿vale? Bien, en este contexto de esta atleta, pues quizá le recomendaría una dieta cetogénica y me diréis, o sea, Santel, pero es que tú en el vídeo anterior nos decías que la dieta cetogénica en deportes de fuerza de hipertrofia no es lo más óptimo. No, no es lo más óptimo, pero en el contexto del atleta este que os he comentado, ¿qué quiere ella? Pues quiere bajar de peso rápido para entrar en su categoría y aunque haya que sacrificar un poco de rendimiento deportivo, pues lo va a hacer ese peso. En este contexto la dieta cetogénica nos iría genial porque sabemos que la dieta cetogénica a corto plazo genera una bajada de peso muy abrupta y luego a largo plazo se iguala con los otros tipos de dieta la pérdida de peso. Pues vamos a aprovechar este pico agudo de la dieta cetogénica y aplicarla en esta persona. Un contexto en que la dieta cetogénica nos iría genial. Un contexto en que no nos iría tan bien, pues el contexto que os explicaba en el vídeo anterior. Una persona que busca fuerza de hipertrofia, que está en volumen o fuera de temporada competitiva y quiere un protocolo de nutrición que le garantice el máximo rendimiento en los entrenos. Pues no le pondría una dieta cetogénica. Otro contexto más. Persona que trabaja en una oficina aficionado al running 40-50 años, pues quizás sí, que le pondría una dieta cetogénica si la persona está dispuesta y está motivada a ello. Porque recordemos que hay personas que nos dicen oye Antelm, pues mira, ¿tú crees que en determinados contextos, en estas situaciones mías me iría bien una dieta cetogénica? Pues si tú ya ves que esta persona tiene una motivación y el contexto le acompaña, pues ¿por qué no? Como digo, contexto y individualización. Y más importante, chicos, uno de los temas que se habla incluso, para que veáis que esto no es una chorrada, ¿vale? Que se habla incluso en artículos científicos es la identidad. No es Antelm Ketogenic Diet o Antelm Flexible Dieting o Antelm Ayuno Intermitente. En mi caso, chicos, la mayoría de días de la semana por mi trabajo hago ayuno intermitente porque me va genial, porque se adecua a mí, se adecua a mis objetivos y me va genial. Pero si el fin de semana me levanto más tarde y me apetece desayunar, pues voy a desayunar. Y no por eso estoy faltando a mi religión de ayuno intermitente o no por eso voy a hacer nada que me deje de beneficiar. No, chicos. No. O sea, no eres el protocolo que sigues. No lo eres. No eres Antelm Keto. O sea, Antelm es mucho más que eso. Por tanto, desvincularos un poco de los protocolos que hacéis e intentad entenderlo un poco más como herramientas, no como parte de vosotros mismos. ¿Vale? Esto para mí es muy importante porque el hecho de coger perspectiva con estas cosas os hará beber la nutrición de una forma mucho más sana ¿Vale? Y mucho más abierta. ¿Vale? Y os permitirá ser impartiales de escoger lo que más se adapte a vosotros independientemente de modas, independientemente de lo que os ha dicho el último gurú de turno, independientemente de todo esto. Pero claro, pero evidentemente esto que os estoy contando yo no vende porque queremos todos, todos. Yo he incluido la píldora mágica pero la realidad es que la píldora mágica se forma por múltiples herramientas que encajan en el contexto y la individualización de una persona. Así que esta para mí es una de las claves. ¿Vale? Perspectiva, chicos, entendemos que no somos el protocolo que hacemos y luego también muy importante que cuando hablamos de pérdida de grasa debemos buscar siempre el protocolo que garantice la máxima adherencia y personalización en el contexto de la persona y siempre respetando el déficit calórico y la cantidad de proteína adecuada. Este sería el resumen de este vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Es un vídeo algo más general, algo más de divulgación. Espero que os haya gustado mucho. Como siempre, chicos, valoro un montón que deis apoyo a mi contenido. Like, suscribiros, todas estas cosas que dicen los influencers que tienen más seguidores, tío. Dadle muchísima caña, ¿vale? Muchísimas gracias por estar ahí a todos los que veis el vídeo. Y mandalos un abrazo y un beso muy fuerte a todos.